Freedom Sound Freedom Sound Freedom Sound Y más la gana en combinación de este igual Y si preguntan, se las y dice donde y cuando Siempre positivo porque ya está en el comando Rasta canta para dar alabanza al rey Siempre respetar lo que a su pueblo ya sé Pura vida natural sin comer animal Rasta busca siempre la pureza espiritual Con fuego musical, naya bing y quema el mal En combinación, sacana y Freedom Sound Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcos Garde Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcos Garde Que trabaja, que nunca descansa Pero que se hace el tiempo para cantar una alabanza Fuego naya bing y quema Babilonia Mientras esos buitres ven buscando su carroña Guerrero que se levanta todos los días a luchar Para sus pequeños poder alimentar Manteniendo siempre una vida natural Este es el mensaje que te trae Freedom Sound Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcos Garde Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcos Garde Y si preguntan, se le hace y dice dónde y cuándo Siempre positivo porque ya está en el comando Rasta canta para dar alabanza al rey Siempre respetar lo que a su pueblo ya sé Pura vida natural sin comer animal Rasta busca siempre la pureza espiritual Con fuego musical lea bing y quema el mal En combinación a sacana y Freedom Sound Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcos Garde Todo lo que vives es aprendizaje Conócete a ti mismo como dijo Marcos Garde